Hola, buenos días. En el Estado de Aragua, el gobierno regional, a través de un convenio con la empresa privada, se encuentra realizando la Feria del Juguete y de la Pintura en las antiguas instalaciones del Economato de Maracay. Esto con la finalidad de brindar a los consumidores la oportunidad de adquirir juguetes y pinturas con precios hasta de un 300% por debajo de los precios actuales del mercado. Según Víctor Tobar, presidente de esta empresa, estarán brindando este servicio a la colectividad a partir de hoy, en horario corrido hasta el 31 de diciembre. Es la información que les brindamos a esta hora desde el Estado de Aragua.